El 11 de septiembre de 1821, un nuevo amanecer iluminaba en todo su esplendor el cielo de Centroamérica. Las provincias de América Central amanecían por fin en libertad. Las campanas anunciaban con su metálica voz que Centroamérica ahora gozaba de libertad. Las cadenas se habían roto. El dominio había llegado a su final. 15 de septiembre de 1821, fecha memorable en que insignes patriotas de la altura de José Matías Delgado, Manuel José Arce, José Simeón Cañas, Pedro Pablo Castillo, hermanos Aguilar, Juan Manuel Rodríguez, Santiago José Celis y otros pudieron ver plasmadas en la firma del acta de independencia en la ciudad de Guatemala el justo premio a su heroísmo, entrega y sacrificio por la libertad de la gran patria centroamericana. Con la firma del acta de independencia, más de tres siglos de conquista y vida colonial pasaban a la historia. Y una nueva era de libertad y de vida soberana e independiente comenzaba para toda Centroamérica. Ahora, 174 años después, los principios libertarios que inspiraron a los próceres de la independencia mueven los valores patrios de toda Centroamérica, especialmente de nuestra patria querida, el Salvador, que con voluntad férrea, enarbola su bandera azul y blanco, símbolo de libertad. Loor a quienes nos legaron nuestra patria querida en libertad. ¡Viva El Salvador! Y es indiscutible que la juventud aquí en El Salvador también tiene una amplia participación. Y de juventud estamos hablando. Y es mucha juventud la que tiene el próximo grupo que vamos a presentar. Un grupo que apenas cuenta con siete meses de estar en la forándula, sin embargo, tiene un éxito rotundo. Recibamos con un gran aplauso al grupo Matices. ¡Viva El Salvador! Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra. Américas. 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 Todo mi invento jardín es, pues, Américas. 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 En un mundo confuso, debemos lograrlo, hagámoslo juntos en América, en América. En un mundo confuso, debemos lograrlo, hagámoslo juntos en América. En un mundo confuso, debemos lograrlo, hagámoslo juntos en América. En un mundo confuso, debemos lograrlo, hagámoslo juntos en América. Sí, Ernesto, porque estoy segura que a ti te gustaría presentar a nuestras siguientes invitadas. Yo creo que viéndolas me gustaría estar cantando con ellas, pero no creo que me necesiten. Ellas son extraordinariamente buenas. Y quiero hacer resaltar, me ha llamado muchísimo la atención de ver un grupo que sea la mayoría de integrantes señoritas. Así es, Ernesto. Y como mujer, pues déjame decirte que es un placer decir que la mujer últimamente ha incursionado, o quiere incursionar en todos los campos, en todos los aspectos, y en los últimos años en el ambiente artístico. Y está bien que lo haga, que también los hombres nos den nuestro chance, ¿no? Bueno, no esperemos más. Ellos son el Grupo Caray. Gracias. 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 ¡Un aplauso para el Grupo Caray! Para que un grupo artístico alcance el éxito, se necesita de duro trabajo, esfuerzo y sacrificio. A veces dejar hasta amigos y familia y otras obligaciones. Y este es el caso del grupo que a continuación vamos a presentarles. Este grupo se caracteriza por ser sumamente versátil. Es un grupo netamente salsero. Damas y caballeros, con ustedes el Grupo Salsa Clave. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar hoy mi derrota y darme felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices, que nunca pasó. Es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedarás tú conmigo. Y aún guardaba la ilusión, que alimentaba el corazón. Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo. Y aunque vivía enamorada, fui totalmente equivocada. No me importa. Porque esto sí fue el amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre no renuncies para mí, fue lo más bello. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedarás tú conmigo. Y aún guardaba la ilusión, que alimentaba el corazón. Mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo. Y aunque vivía enamorada, y totalmente equivocada, no me importa. Porque esto sí fue el amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre no renuncies para mí, fue lo más bello, fue lo más bello, fue lo más bello. Y aunque siempre no renuncies para mí, fue lo más bello, fue lo más bello. Con ustedes, Ernesto Guerra. Yo nací salvadoreño. En este jardín pequeño floreció mi calendario y aprendí el abecedario del etereante una canción. En la copa de un sombrero debieron mis pensamientos, el licor de los cafetos y el fregón del carbonero. Laminos de cuerpo entero, laborioso y bien cortado, yo me siento muy honrado porque soy salvadoreño. Esta brisa que respiro, a ti te la debo, patria, y la luz de mi camino, a ti te la debo, patria. Es por eso que mi canto se arrodichia frente a ti, en tanto darte gracias por haber nacido aquí. Mi bandera tan querida, a ti te la debo, patria, y esta sangre de mi vida, a ti te la debo, patria. Y si un día te dejara, guardará mi corazón en sentir una nostalgia recordando el salvador. Sin siquiera merecer el día menos pensado, como un ser privilegiado. Yo nací salvadoreño, en este jardín pequeño, creció mi calendario, y aprendí el abecedario del etereante una canción. La copa de un sombrero, bebieron mis pensamientos, el licor de los cafetos y el fregón del carbonero. La vino del cuerpo entero, laborioso y bien forjado, yo me siento muy honrado porque soy salvadoreño. Es por eso que mi canto se arrodichia frente a ti, en tanto darte gracias por haber nacido aquí. Mi bandera tan querida, a ti te la debo, patria, y esta sangre de mi vida, a ti te la debo, patria. Y si un día te dejara, guardará mi corazón en sentir una nostalgia recordando el salvador. ¡Gracias!